ah manda salud buenche mamá opa se los voy a dar es decir mamá buenche le manda salud yo no rankeaba la aguanta ¿quién es ese weo? ¿cómo que no? no bueno ayer julio no partió en la tarde y weón la reina que se notaba que estaba gusteando un weón y después me metía a revisar el tracker y jugaba solamente todo con el weón y el weón salía siempre último y la reina salía primero te escucho con eco culio ¿en serio? sí ¿pero siempre o no? cuando hablas yo no hay un ahí sí ah ya es que conecté los audífonos y a lo mejor no le puse que eran dos con micrófono estaba puesto con el micrófono y weón la reina salía a 45 y el otro weón salía a 320 en esta partida debe salir 320 ¿no? sí la voy a banquear ¿se han tomado medidas en tu cuenta de tinder? what the fuck ¿qué va a ser? weón ¿qué va a ser tinder? weón ¿en la plaza los jubilados majos? no 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 pues si ahí ¿cómo te escuchas como en el pico buenas veces? viste weón si es problema del internet weón no 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 como si tú escucharas con con eco ah no sé weón no 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 como robotizado como eco no 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 como eco weón como que si tú entrando a la iglesia hablando será porque estoy en el pico para que me para que me tome el internet oh no sé weón no si no es no weón si no no es siempre es a veces weón como que tú al hablar como que retumba así pam 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 qué raro a ver dejamos ver el micrófono ahí y weón caché que no en el registro civil que estaba ahí al lado de los tribunales y el registro civil se cambió ahora hasta frente al Toto ah ya ese registro civil sí weón que estaba en Barranca y ya y de esa calle weón viste que tiene estacionamiento por los dos lados y no podés quedarte parado en el medio pues weón entonces la dejé ahí y me fui a dar la vuelta y cuando me estoy dando la vuelta weón iba a entrar por la calle y justo se paró un auto porque se estaba bajando así weón un menú pálido un loco que estaba bajándose con boleta y el weón se baja con el teléfono en la mano y yo justo le vi una pantalla y el weón tenía abierta la aplicación esta de Grindr weón esa que es como el Tinder pero ¿cómo se dice que era Grindr? porque salía porque salía la foto de un weón no era como el Tinder era como el Tinder así que tiene abajo el AX el C todo weón porque era la foto de un weón que salía en Boxer pues bueno y así a menos que el loco haya voltado a menos que haya estado en Tinder pero buscando hombres yo pienso que los weones buscan más en Grindr oye pero me instan de bien de repente yo yo tengo preferencia de venta mujeres y de repente salen weones y no te busqué a ver es que weones en Tinder te sale parecido o de repente no sé te sale una loca que tú veis que tiene como veintitanto y en la cuenta dice que tiene cuarenta porque se crió la cuenta cuando era menor de edad y le puso que tenía más y después no lo podí cambiar ya déjame putain one solo el agua voy a tirar flecha por si ah no tenés med tenés med no 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 voy a tirar flecha en medio guau están aquí están aquí spiked down atractor responde con el drone con el drone no lo he visto guau está en medio está en medio aquí puso el humo un drone no vale le te veo esa mierda jajaja 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 hermano me quito la kill el Grim le pego un caco al jajaja 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 al este personaje no me acuerdo como así jajaja mira alguien le disparo y le quito tres de vida porque yo le veí 97 para matarlo jajaja 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 al ah al Brim si aquí me atrello i must stop the arena oh cochetumare no llevo poder doble ojo nadie nada mira mira tu cámara ahí hay mira hay uno el cipher voy a salir ya con el drone acá acá está cerca está cerca buen si si puse la jaula está la reina igual oh pero este bomb me murió doble buen este es una fuera igual la bien no más largo ese están rotando otra 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 en medio dos en medio dos en medio están en ventana están los tres en ventana voy a darme la vuelta por el largo yo 30 secondes 30 seconds left un enemigo remaining seteo doble doble en doble está mi minimizé el juego está entrando doble entrando doble se va a agarrar el cable 10 secondes 10 secondes 10 secondes plantado bueno 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 chetumane me pico el pie no agarrar no no sin la wat lag Darnos visión, Soba No se puede ser otra No... Me gusta que es chill jugar... jugar Soba bueno Soba bueno, sí, culé Eso, Soba, culé a la Dilexico, bruno Jajajaja Y que si yo voy a 0-1, bruno La Dilex... No hay tranquilo, chico Es más... esto es bomb, bruno Con... Vector Soba bueno Enemies spotted A Enemies spotted A ¿Dónde está? Te dejo, te dejo el cable en medio, bruno Si, me dejo la buena Estás llevado, bruno Enemies spotted A ¿Vale? No hay... No hay... No hay... No hay... Pero... Soba... Eh... Brim no me vendáis así, pues bueno Revealing area El Brim tiró a lobo y se fue a la mierda para atrás Yo estaba viendo coarta, pues... Y ni siquiera me caleo que iba a ir para atrás, ni una, weá Verdear No, no, a traerlo El último jugador standing Oh... Chirri, madre Prim, si vayas a salir... O sea, la weá no tengo audio para hablar de... Esta weá del juego, la puta madre Jajajaja Escribe de raro, para veros No, yo no digo. Abrí en manito, no vendáis excelcypher. Miraste luego, me te fuiste para atrás. Y no fuiste solo en un corte. Estaba mirando y llegó a verte, pensé que me estabais mirando a la izquierda. ¿No te lo tengo para comprar? ¿Qué carajo está pasando aquí? Si el anterior era bonus. Más encima en la primera tenía ahí Ghost. Y te compraste Spectre. Yo pude con la misma Ghost de la primera ronda. No, a ver si está mirable. La cámara está en medio. Alguien está en medio. Alguien está en medio. La cámara está en medio. Van a pasar a Roberto. No, no. No, no. No, no. No, no. Falta como 3 veces toda la mierda Ah, pero es que le tiene puesto el inventario infinito a lo mejor Tenis que ponerle que no sea... que nos de la vuelta completa Hola, weah Ejecuta la mapa, general, accesibilidad... ¿Controle? Mapa, velocidad, otros... ¿Aacciones? No, en otros, en otros está Dice... 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 Party, puta ya, pichol Para volver, ni una mierda No, 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 no Hay uno en el agua Enemies spot a day Right here Voy a tirar las fichas Revealing area Revealing area Estaban rompiendo el muro de medio, buen Si, Robert, hay uno en... Si, si, si Se devolvió La reina en medio Volvió, volvió Volvieron en medio Hay uno Va, nada O sea, no Pero, ¿por qué hay dos mirándome? Ah, mira donde está la Sage con Operator, po, hueón, en ventana Está cerrado, ojo Te acaban de poner un puro No, guarda Estos los mandos de medio Guarda, bueno Ah, te vuela aquí el buff No, tenis dos muy cerca, no Andate, bueno, el Iso te está comiendo Ahí se va Y ahí se va, porque la Sage está en corta con Operator ¿Mato? No está nada No está nada Buena, mi lío Hay que arreglar igual es lo que No está nada No está nada O sea, no está nada Se va a pasar el local y me va para... Yo voy a ir ¡Pero te encontraré! ¡Oh, lo que le puso! ¡Es tú y yo! ¡Jajajaja! ¿Dónde el tío? ¿Medio? La reina acá en segundo. Aguanta, aguanta. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué te la has hecho ya? ¡Está al espejo! Eu dije. Pero radiación. Habla de esto. ¡Suélo se volviendo! Es un enemigo. ¡Sí! va a grabar bueno le digo a la Jett que aguante para marcar a la reina y a Juan se tira para atrás después que estaba marcada la buena se tiró para atrás bueno, bueno doy, uno, 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 uno en el agua tengo los audífonos que se van a apagar voy a matar a mis alias bueno enemigo ha encontrado A spike down a los, dale larga aquí vamos a ver como van a matar a Rack ya wey, se los va a hacer a todos oh wey desesperado por la guild recuerda, pulga las pinzas de tus armas es solo buen etiquete de crime en que parte estaba la wey por allá ah, escape, general y andate abajo donde dice otros y ahí esta la wey que dice circle to next preview world por un inventory y ahí hay uno que dice cual era? que dice así como o que de toda la vuelta o que sea infinito que te parece el Scrum? escape, general, otros, otros eh, permitir ciclo inventario ese? ese, ese uno en A bueno, hay uno aquí es para el doble y uno acá oh, chido que tanta casco en cuenta la reina va a su muerte, eh? soltando a spike, acá soltando spike plantado ah, ahí está ¿dónde está? ah, por donde ha ido? ¿dónde hay? viene por el largo ah, voy a dar muy malo, no con la luz Bueno, lo ganaron, Juan. Vuelve, por la P, Juan. ¿Qué guay hizo? Hizo mucho para lo poco que hizo, en realidad. La gano, pero malo que guayó, Juan. Que al segundo... Lo miró para corta, cambió lo vuelvo en la banda, escuchó que venía por larga, le vinguió, volvió, le vinguió, le vinguió, le vinguió, le vinguió. Está la reina acá. Ahí va, la reina ahí. De aquí. ¡Yo soy el húster! ¿Dónde vas? ¿Tengo gente acá, Wancho? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No soltí medio, Sage! ¡Eh, tomó ult el brim! ¡Tomó ult el brim! ¡Pero weón! ¿Por qué... Sage, ¿por qué soltaste B? ¡Pero revivir! ¡El húster empieza! ¡Cuidado! ¡Van a pasar B! ¡Van a ser! ¡Ay, la conche de tu madre! ¡Pero por qué es tu madre! ¡Paso! ¡Paso! ¡Paso, Sage! ¡Van a pasar B! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Oh, conciador, púrpera! ¡Van a B! ¡Nieta! La meta es que hablen solamente para decir que quería reír. Iba encima reclamando. No te tire el murito, culio. Mira, pichelo. Ahora te lo tiro. La reina, ¿no? No hay una. Si nos ponen la primera, no nos ponen ninguna. Siéntense. Pueden ser, pueden ser. Ha, ha, ha. Bueno, Julio. No hay, no hay. Oh, no hay, chico. Hay una ahí, tiró graffiti. Puedo con tu cable ahora. Si. Tengo la cámara todavía. No, bro, ya comieron la vía. Pichos plantados. No, 3 días. Yo sé exactamente dónde estás. Tiene ulti. Oh, weón. Había uno en CT. Pensé que lo habían. Está escondido en el humo. Y tiene ulti. No hay. No hay. No hay. Están esperando. Están esperando. ¡Una en CT y uno en GEL! Ah, mira. ¿Dónde está el muro culgado? Si, uno en CT y otro en GEL. Y tenía esa buena esperando. ¿Si? Se mueren con la ulti. Se mueren con la Spike. ¡Ja! Por lo menos. ah no oye amigo, el carbón lo podríamos comprar aquí donde venía así que nada más antes de irnos el domingo en la mañana porque el que vende aquí es súper bueno yo a las veces que he comprado hubo cero atado y dura cadera y ahora sí y ahora sí y ahora sí uno en ventana y uno en doble voy con el entron yo por doble? sí doble no han pasado, no han pasado todavía están en medio están en medio va a ser en medio ahí está en medio el chino boliote hay uno en larga DC ¿qué? no, no hay nada siempre lo va a estar aquí mismo en agua pero... siempre lo va a estar aquí mismo hueón en agua voy a roger cerca corta 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 la rienda corta bueno man, ahí tengo nada que hacerle me sentamos a tiempo quiero cortar la pija la pija amigo, la pija me da tiempo la tía pero mira nuestra serie, ahí chupan 2, 8 no, pero es minita, no te voy a decir nada no, 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 no era la ue a lo mejor era minito con botes minita No, era mujer, era mujer El hizo siempre viene por medio Y la guía es que está mirando Mira, se muere en A Vuelve al trabajo cuando está ahí a morir De modo de los primeros y deja que el 6 tiró Acá te he tirado para hulevar a mi mancha No, tengo el cable puesto ahí. Ah, mentira Pero no miré a C Mira a ese weón adelantando Umiaron acá, uviaron C Vamos a avanzar doble Se ha marqué uno 40 alizos, 40 alizos y la reina está dentro de ahí Spike plantado Pero mira a este weón ultea En que momento Estoy diciendo que ya pasaron La reina sigue dentro Bueno Bueno Oh No No la caigues No la caigues Oh Se no te conectó la jet Tu weón Ya, entonces yo no me llevo atrás Porque la jet está mirando ahí Corre, voy a tirar una flecha No sé si correr, pero Cuidado 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 Va a tener que irte, tú la space y... Tiene la web Si, si, si No se se me ha quedado Reina enmorzó Llena Alcanta ¡Sagura ahí! O sea, la reina tiraba a puerta ¿Ves? ¡Aaah! ¡Puta la weaa! ¡Bueno! ¿Tenis dos más? ¡Uno más! ¡Bueno! 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 ¡Puta de la jet! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Puta la weaa! ¡Hueoooon! Yo... Yo me voy a hueoneando y le he disparado en el lomo tenia que haberle salido, ¿no? ¡Que fijate! ¡Jajaja! ¡Eso weaaon! ¡Dios! ¡Te vas paquia! ¡Dios, ni se ve! Jajaja ¡Uuuu! ¡El malo volvió! ¡Está tirada! ¡Tenis que matar a la buena reina! ¡La pura! ¡Tienen los spikes! ¡A la pura! ¡En a! ¡En a! ¡En a! Oye que esta es larga, cuidado cerca. Yo no le quité nada. Oye que esta es corta. A ninguno le quito. Te da para el tiempo. ¿A tu izquierda? 10 segundos left. Noooo, qué mierda. ¿Y no le dispara como mono saltando? Si, igual. ¿Este de mierda? Rebot, nomas. ¿Pone la cámara acá? No, acá, acá, acá. Y me baité ahí con la cámara. Pero la jet, ya tenia la spike. Uno, corta guincho. Parece que se va el de corta. Perdón, te vendí yo. Ya deja la cámara no, deja la cámara. Voy a comer por acá. Calma, los voy a hacer rotar con una flecha. Oh, adelantó el DC. Adelantó el DC. No sabe que están ahí. Hay uno del DC que adelantó. Ah, pero... Hay uno que la tiene cerca. El del DC adelantó. Uh, lo que le puso. Tiene Spectre. Tiene Spectre. Tiene Spectre. Ay, está, güey, tiene Vandal. Tiene. No le pedimos, no le pedimos Pero como compró, anda el weón No compró, weón, la mató al acecho Ah, no, caché, está ahí, anda la caché El panqueque compró Cinco handruns de pollo, queso, cebollín por 14.990 Agárense, por primera guerra Cuarto uno Cuarto uno Corta, 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 listo ¡Ojo! Cuarto, guleo Viene cerca, el conector Hacelo ruido, hacelo ruido Le tiró al... La cárcel para allá ¡Ah, está arriba, buen! ¡Ujú! ¡Ujú! ¡Uy! Un ace cada uno ¡Ojito! ¡No! ¡Ah, verdad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vea un pecado No, vámonos, 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 rapete! van a agachar si porque no tienen espurriado 40 el cypher hay donde? ahora falle todo el hizo un cefa hay donde? entrando al norte ah lo escucho a la derecha ojo si la jet no empieza a pegar esta va a ser gg voy a tener que entrar yo con ustedes o no? voy a ir la yu yo voy a jugar a la yu yo voy a jugar a la yu no voy a comprar armas, no me alcanza no y semi ok, let's get set up yo voy a drop que me ulti en la yu en la yu en la yu en la yu pero weón como pone un humo a ba... tenia una cerca en el humo en el humo en el humo en la yu en la yu en la yu vamos 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 no pero estaban los dos ahi weón ahi tocado ahi tocado ahi 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 iu se puede ser el ye 20 gil y la jet ye 12 weón y la 6 4 hay que pasar a A weón no se quieren hacer o no no se 4 14 po culeo que wea que esta pasando weón no escapar ni de verse los spike weón Está la cámara, está la cámara mirando. Mira todo o no? Eh, la camisa aquí atrás, a mí. Deploying drone. ¿Qué está dentro? Cuidado ahí. Pero Will se está emboteado, ¿por qué no le disparan? No, no, no. ¡Buele a mis enemigos! Qué bueno se me mira a mí, qué chido. Cerca a la derecha, Wancho. Tengo flecha, tengo flecha, aguanta, voy a ultear. Cuidado, corta. Dale, dale. Tengo ulti, calma. Cuidado, corta. Dale, dale. Tengo atrás. Cerca tuyo. Corta. Buena, weón. La que jugamos, man. ¿Qué? Estamos salvados estos malos. Oh, no, weón. Yo sabía que el hijo de puta venía por atrás, weón. Dame la boladita. Dame la chalihuahui. Dame la chalihuahua. Si. jejeje ¿Quién era el que venía por atrás? Voy a quedar esperando El hizo, no, pero venía por larga, sí Eso por corta Fui hasta la cámara ya, no estás mirando Mírame acá Hay uno medio, hay uno medio, hay uno medio, hay uno medio ¿Esto es bueno para no rotar? Ah, voy a tirar la flecha para hacer ruido Cuidado medio, hay uno medio Revealing area Cuidado entera loca, bueno Estaba riendo Que está en ego, puta Ya, pasó, bueno Ya pasó, pasó Vienen ratados ya, uno en vez El Cipher 105 en vez, hay dos en vez El hizo en Backside Y MADERA 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 VUEN TENID DE ESPALDA no le vine hermano ya no llega no llega no llega es que no se ve la spike ahi la ve si llega si si llega si llega la trolleya donde le queria pegaron en la cabeza jajajajajaj hiciste la misma que la Jetsi jajajajaj la Jets era cuando llego al ultimo cuando estaba FK que es saltando como un mono disparado a los reiklicks ahhh pero bueno le pegue un reiklick y le pegue 66 jajajajaj jajajajaj como quieres? guardando agarrando dijo amigo alcanza jajajajajaj con el juego chivo cipre medio lo atacaron medio pero por que se devolvio el brim? no se hay una camara en MENA hay 3 hay 3 weón vámonos 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 hay 3 ahí están ahí están seguimos la mierda puta el Iso está en doble todavía guantes me revivieron no me dejaron pero me dejaron sin arma bajando a doble uno o dos para eso no me dejaron puta la wea me dio la 6 chihuah están los dos 11 el otro está uno de vida huynch cuyo está la wea y el brim que mierda lo está haciendo ahhh pero no calean nada hermano hueón cabrón alguno tiene micrófono que no calean nada no calean nada este lugar es bien pero no es bien suficiente para morir vamos a ganar y salir de aquí no que no 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 ni no ni ni si ni hay ni ni Hay unos maderos, unos maderos, wey. Si tomáis el spike, nos vamos. Está cerca, está pegado a la izquierda, está pegado a la izquierda. Ahí, dos vemos. ¡Ah, pero por qué le impara a la nieve! Ahora, po. ¡MATCH POINT! Recuerda hablar con los demás. Si nos comunicamos, ganamos. A ver, hasta la Cod1 hay que comunicarse. Y dos oído el audio. Ok, ¿hay que comunicarse o no? No sé. ¿Y que me golpearon con una wea? ¡Qué movimiento, man! Me golpearon, me golpearon. ¿Estás jugando en el Phantom? Sí, hijo de. Ya, vas corriendo, bueno. Yo voy a tirar la flecha de una noche. Los buenos se centran en mi flecha. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, todo aquí, hijo de! ¡Mira, todo aquí! ¡Mira, todo aquí! ¡Mira la flecha! no me van a ganar sin llover, a dar la vuelta un enemigo remaining la arena esta arriba, acepto pero vuelve de buen ayuda al... estaba riendo, se habrá tirado por... 30 segundos left a medio parece escuché un paso medio yo lo escucho en corta corta? eh, ahí tu izquierda voy a que pase por doble no, pero igual está ahí ahí está, lo viste no amor, tu aposta si no te la calé no lo habéis dicho no, si lo vi we, si alcance a verlo igual se me volvi que me de buen salir porque tenía que salir con el arma bueno neta jajaja no hay tanques bueno, si perdimos si perdimos, cagamos copia de escudo we, copia de escudo we y no no formato en marcha en marcha en marcha no no si oh si si se No me lo puse Estan todos aquí Andate, andate, andate Estoy atado yo, por la espalda Voy a hacer ruido con el drone Hay uno en B Esta solo ese c***o o no viste más Es que puedo golpear Esta solo, weón Voy a ulti, voy a ulti Calma, calma Está cerca, está cerca, hay que ir a la izquierda Y arriba el otro No, weón Me c***o mi man Me c***o mi man Y lo vi a la derecha Y me lo marcó a la izquierda y le disparé al otro lado Conchetumar Conchetumar Lo había visto y le apunté al de la izquierda En el de la derecha, weón Miserio dijo, no Ese no era Hasta es mi p***o, weón Ah, me quitaron nueve, me dieron seis de rendimiento, weón, menos mal Vea que la que perdí ayer me quitaron como treinta, weón, veintiséis y tantas P***o en esa derecha quedó cuatro a veinte Y era oro tres, p***o Y era oro tres, weón Y era oro tres, weón Mi ace Ronda quince C***o en la seis del otro lado era plata tres, p***o weón Ya, calmao Y ya, calmao